hola bienvenidos a hogar de vinos mi nombre es jose pradillo y un día más vamos a hablar de vinos hoy me gustaría dirigirme a todos los expertos y pseudo expertos de este maravilloso mundo del vino para sugerirles que como tales expertos y entendidos en vinos creo que tienen la responsabilidad de ayudar y guiar a todas aquellas personas que deseen acercarse a este maravilloso mundo para así evitar intimidarlos a la hora de beber vino e intentar fomentar una experiencia positiva para ello creo que deberían tener en cuenta lo siguiente primero evitar el lenguaje técnico y complicado creo que en lugar de utilizar términos especializados y jerga enológica deberían tratar de comunicarse de manera clara y accesible explicar las características del vino de una forma sencilla y utilizar descripciones más detalladas en lugar de términos técnicos que puedan resultar confusos segundo no menospreciar los gustos personales cada persona tiene sus preferencias individuales en cuanto a sabores y estilo de vino y creo que deberíamos respetar y valorar la diversidad de gustos en lugar de imponer nuestras propias opiniones y tendríamos que animar a los principiantes a los principiantes a explorar y experimentar con diferentes variedades que permitirían descubrir sus propias preferencias tercero creo que se debería ofrecer opciones asequibles ya que el vino no tiene que ser caro para ser disfrutado deberían señalar y destacar que también existen caldos de buena calidad a precios asequibles y alentar a los principiantes a probar diferentes opciones de vinos económicos y de buena relación calidad precio que les permitirán descubrir el mundo del vino sin tener que gastar grandes sumas de dinero cuarto fomentar la curiosidad y el aprendizaje en lugar de imponer sus conocimientos y reglas estrictas creo que se debería fomentar la curiosidad y el aprendizaje continuo animar a los principiantes a hacer preguntas explorar diferentes variedades de uva regiones enológicas y estilos de vino para así ayudarlos a desarrollar su conocimiento y confianza y por último creo que deberían de organizar eventos y actividades inclusivas en un ambiente acogedor y sin presiones para que los principiantes se sientan cómodos al acercarse a este maravilloso mundo del vino también podrían organizar catas informales talleres interactivos y eventos sociales que pueden ayudar a que los principiantes se sientan más seguros y disfruten de una experiencia relajada y divertida en resumen creo que como expertos y entendidos en vinos deberían evitar intimidar a los principiantes y en su lugar ayudarles en su viaje hacia este mundo del vino al hacerlo estarían promoviendo un ambiente más inclusivo y accesible y ayudarían a cambiar la percepción de que el vino es complicado, caro y elitista si te gusta este tipo de contenidos déjanos tu opinión en los comentarios y te invito a saber más sobre vinos desde nuestra página hogardevinos.com o síguenos en nuestras redes sociales dale un like comparte con tus amistades y suscríbete a nuestro canal de youtube hogar de vinos para estar informado cuando tengamos nuevos vídeos a ti no te cuesta nada y a mí me sirve para seguir aportando contenido interesante y recuerda que el vino se aprecia más si se conoce mejor gracias, hasta la próxima ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias.